Es la generación de recorridos especiales, la generación de proyectos como la Noche de Mujones que se va a repetir en la temporada más alta entre el 25 y el 30 de diciembre cuando la ciudad de Puebla se acerca a muchos vistas, sobre todo del Valle de México. En el lugar donde tenemos vuelos directos y tendremos también actividades en conjunto con los diferentes actores de la edición privada, como por ejemplo el Acuario Michín, el African Safari, el Largo Terra y lugares de la zona, porque recuerden, somos una zona metropolitana y las personas vienen a la ciudad de Puebla, las hospedan y también visitan a los alrededores y la promoción la vemos en conjunto con todo este tipo de proyectos.